¡Órdenes de vuestro emperador! ¿Qué tal? ¿Tus predicciones no incluirían una inclusión de vigilantes? Mi conocimiento sobrepasa tu categoría salarial, almirante. La cosa está a punto. Buenas. Coser y cantar. Hola. Hola. Preveo que los vigilantes pondrán a prueba nuestras defensas. Lo único que hacen es poner a prueba mi paciencia. Adiós. Adiós. Compañero. Ayudadme a volver al combate. Requeamos a la muerte. Ayudadme a levantar. La muerte me levantará en el día que pusieron un bien de esta nave. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué sentimiento tan curioso? Han capturado un punto. No tolero el fracaso. Los Borlaxes no dejan de aparecer. Los rebeldes carecen de discutir. Fracasarán. Barrera reiniciada. Un compañero ha caído. Tenemos una baja. Se ha de defender el mundo. El enemigo nos supera el número. Hay que revivir. No te vayas antes de que concluya el experimento. ¿Alguien? ¡Me levante! ¡Me alegro de ver! ¡Barrera destruida! ¡Han capturado el mundo! ¡Hola! Los vigilantes pondrán a su vida en nuestras defensas. Lo único que hacen es poder aprueban paciencia. ¡La barrera ha caído! ¡Muere! ¡Picante! ¡El mundo requiere defensa! ¡Barrera generada! ¿Ahora me ves? ¡Ahora no me ves! ¡Tenemos una baja! ¡Ponemos las pilas! ¡Hemos perdido a un aliado! ¡Desdejad la zona! ¡Que alguien me reviva! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡La barrera está casi agotada! ¡Hora de entrar en acción! ¡Vamos a la barrera! ¡La asesinato doble! ¡Hola! ¡Me alegro de verlo! ¡Barrera en camino! ¡No! ¡Voy y gola a la herencia del universo! ¡La asesinato doble! ¡A la barrera está casi agotada! ¡Voy y gola a la herencia del universo! ¡Vengo a la herencia! ¡Maravilloso! ¡Te lo agradezco! ¡Voy y gola a la herencia del universo! ¡Maravilloso! ¡Uh! ¡Uh! La barrera está casi agotada. 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 ¿Quién era? ¡Oigo las reverencias del universo! ¡Aguantad! ¡No tenemos una baja! ¡No vaciléis! ¡Métete con alguien! ¡No es la hora de resistir! ¡Qué pozo! ¡La cosa está a punto de caer! ¡Saludos! ¡Una compañera ha caído! ¡No! ¡Hacédme! ¡Hola! ¡30 segundos! ¡Resionad y resistid! ¡No hay otra cosa que hacemos gracias! ¡Sabéis equivocado de vale! ¡Necesito atención médica! ¡Despejad la zona! ¡Eliminación impoluta! ¡Y short táctico activado! ¡Parece escondio!